El vigésimo mes del jazz que organiza el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares continúa este sábado 12 de febrero con Alfredo Rodríguez Trío. La actuación comienza a las 21 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. El pianista cubano Alfredo Rodríguez vuelve a España junto al batería Michael Olivera y el bajo eléctrico Jarel Hernández, después de haber estado de gira en 2021 por los más prestigiosos festivales y salas de Estados Unidos y de Europa. Además, están trabajando en la preparación de la salida de su nuevo disco que pretenden lanzar en este año 2022. Este trío se caracteriza por su forma universal de integrar todos los géneros de la música tradicional y moderna. Por otra parte, este viernes, día 11, a las 21 horas, se proyecta en la Sala del Espacio Joven Europeo la segunda propuesta del ciclo de cine y música. Se trata de Daft Punk Unchange, documental realizado por la BBC que repasa la historia del dúo francés Daft Punk. Además, hasta el 28 de febrero, se puede visitar en la entrada de la Casa de la Cultura una exposición con los trabajos presentados por el alumnado de la Escuela de Arte Elena de la Cruz de Guadalajara para la promoción del XX Mes del Jazz.